Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Como cada tarde es un placer saludarle hoy desde la cabina de la comadre 98.5 para dar inicio con este corte informativo en cadena estatal Razón por la que nos enlazamos con las estaciones hermanas de Grupo Cipse, Amor 100.1 y Kisefein 97.7 Soy Antonio García y estas son las noticias Vecinos de la colonia Emiliano Zapata Oriente piden la pavimentación de la calle 37, la cual afirman lleva tres décadas en malas condiciones Escuchemos a María Cruz Hace años que hay, años, yo 30 años hace que estoy acá, en nada no, en nada de mejora en esta calle Antes había hasta bandas, mi casa me la pedrearon, hueco tiene y casi nada Mauricio Vila, alcalde de Mérida, celebran 15 años del Instituto Municipal de la Mujer A lo largo de más de una década, este sitio ha contribuido en el desarrollo de ese sector de la población Al atender a más de 7.000 mujeres que sufren violencia Fue en el año 2001 que nació la Casa de la Mujer, un organismo especializado con la atención integral que hacía Falco Con el paso del tiempo fue creciendo y hoy es un instituto plenamente consolidado y reconocido a nivel nacional Por sus políticas y trabajo en beneficio de las mujeres meridianas Aprobaron por unanimidad iniciativa relacionada a la modificación de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán Presentada por la Comisión Permanente de Salud y Seguridad Social Que establece un periodo de incapacidad de cuatro meses para mujeres que den a luz Asimismo, establece un día para acudir a revisión médica y detectar oportunamente alguna anomalía que pueda generar cáncer de mama Los legisladores señalaron que esta es de gran importancia para cuidar el bienestar y brindar oportunidades de igualdad a las mujeres El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aseguró que la inflación, según el último dato de los precios al consumidor Ya muestra un repunte cercano al 3%, mientras que los precios al producto vienen creciendo a más del 6% anual Además, señaló que el 2017 juega un reto importante para el Banco de México, pues tendrían que cambiar su política monetaria Así lo da a conocer Beatriz Quijano, presidenta IMEF Yucatán 2016 El IMEF insiste en que es un aspecto positivo de la propuesta presupuestal El ajuste para alcanzar un superávit primario del 2017 No obstante, reiteramos que el ajuste tiene un sesgo anticrecimiento Pues los recortes al gasto de inversión son demasiado severos Se debió haber propuesto un mayor ajuste al gasto corriente A partir de hoy y durante tres días, cientos de niños y jóvenes yucatecos Podrán conocer las innovaciones en las diferentes áreas de la ciencia y la tecnología Enfocadas al cuidado y preservación de nuestro medio ambiente De la 19ª edición de la Expoferia de la Ciencia y Tecnología Escuchemos al gobernador del estado, Rolando Zapata La investigación, la innovación, la ciencia, la tecnología Pueden convertirse en verdaderos instrumentos y herramientas Para encontrar nuevos caminos para proteger a nuestro medio ambiente Brindándole a la sociedad, brindándole a la humanidad Nuevas herramientas, nuevos elementos, nuevos equipos Que puedan satisfacer las necesidades Pablo Gamboa, diputado federal del PRI Señala que los vecinos de pensiones recibieron apoyos del diputado federal De esa manera, el legislador cumplió las peticiones que le hicieron los colonos Para tener la esplanada de su parque Y así tenerlo en buenas condiciones Después de los foros que hicimos, informes de los foros que hicimos Recompilamos la información de lo que la gente quería Lo que estamos haciendo en esta etapa de ahorita a diciembre Es regresar, como hoy lo estamos haciendo en pensiones Gestionando las cosas que nos pide la gente Pero sobre todo en parques representativos aquí en pensiones Hoy nos toca para cumplirle a la gente Esta etapa es de escuchar, de sentir lo que siente la gente Pero sobre todo de cumplir Más de 200 altares se tendrán durante el Paseo de las Ánimas Mismos que se realizará el próximo viernes a las 8 de la noche El cual en esta ocasión tendrá algunas modificaciones Para que los asistentes puedan disfrutar del evento de manera más amena Así lo da a conocer Cecilia Patrón Directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida Habrá tarimas culturales en estos tres puntos Bueno, un cuarto punto que es en la esquina del Diamante Cerquita de la ermita Van a haber eventos culturales Y la procesión de las Ánimas Que también queremos invitar a todos Las que quieran disfrutarla Este año va a tener algunas diferencias Se van a poner algunas gradas y sillas Para que la gente pueda disfrutar De la procesión de las Ánimas Reporte Nacional La Secretaría de Movilidad de Jalisco informó que en lo que va del año han aplicado 46.057 infracciones a los automovilistas Gente cercana a Joaquín El Chapo Guzmán es la responsable de la emboscada en la que murieron cinco militares en Culiacán Dijo Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad El despiste de una avioneta que se salió anoche de la pista sin causar heridos provocó la suspensión temporal de actividades en el Aeropuerto Internacional de Toluca Armando Barajas, consejero político de PRI, adelantó que además de la expulsión de Javier Duarte La Comisión de Justicia partidaria del Tricolor alista la suspensión de derechos y expulsión de Flavino Ríos, actual gobernador interino de Veracruz El Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó que esta madrugada un huracán se intensificó a categoría 3 en escala Safi Simpson Por conducir exceso de velocidad en una carretera en reparación, un hombre de 57 años de edad perdió el control de su automóvil y se estrelló contra otro vehículo El accidente ocurrió en la carretera Munamashkanú, a unos metros del puente Esta mañana se registró un aparatoso accidente de tránsito en el cruce de la calle 71 con 62 del centro Aparentemente, ambos conductores alegaron tener luz verde en el semáforo Para hoy martes espera cielo mayormente nublado, así como lluvias con intervalos de chubascos en el estado Las temperaturas máximas serán de 31 grados centígrados y mínima de 20 grados Informe financiero El dólar americano se cotiza en 18 pesos con 10 centavos a la compra y 18.85 pesos a la venta El euro se cotiza en 19.83 pesos y se vende en 20 pesos con 39 centavos Gracias por acompañarnos en este corte informativo Despido la señal de 100.1 La Nueva Amor Comadre 98.5 XF en 97.7 Más adelante, más información